La polémica sobre el supuesto renacimiento de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel QEPD, sigue dando de qué hablar, pues esta semana una revista de espectáculos publicó un par de documentos en los que acreditaba la muerte del intérprete mexicano. De acuerdo con TV Notas, a sus oficinas llegaron el acta de defunción realizada en Estados Unidos y también una fotografía después de la necropsia del intérprete de Amor Eterno. Con Nuestra, me mandó las fotografías y me dijo que era una verdadera cochinada, un fotomontaje, todo eso, una auténtica cochinada. Por otro lado, en entrevista para hoy, el ex-manager del cantante mexicano aseguró que Iván Aguilera, hijo y heredero universal de Juan Gabriel podría estar implicado en el supuesto montaje y difusión de esta fotografía buscando de ese modo que lo dejen en paz con todas las ganancias. Me imagino que a lo mejor, Iván pueda estar atrás de todo esto. Iván sabe que está vivo y se comunica con él. Esa fotografía está toda truqueada, no es cierto, él no es ese. Además de que hace ocho días estuve con él, Juan Gabriel. La fotografía esa, la copiaron de una fotografía auténtica. Amor, yo nunca del dolor y sido partidario. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.